Bienes Invisibles Tomás es un chico de 7 años que vive con su mamá, una pobre costurera en su solo cuarto, en una pequeña ciudad. La víspera de Navidad, en su cama, el chico espera ansioso la venida de Papá Noel. Según la costumbre de su país, ha colocado en la chimenea una gran media de lana, esperando encontrarla la mañana siguiente llena de regalos. Pero su mamá sabe que no habrá regalos de Navidad para Tomás por su falta de dinero. Para evitar su desilusión, le explica que hay bienes visibles que se compran con dinero, y bienes invisibles que no se compran ni se venden, tampoco se ven, pero que lo hacen a uno muy feliz. Como por ejemplo, el cariño de mamá. Al día siguiente, Tomás despierta, corre a la chimenea y ve su media vacía. La recoge con emoción y alegría, y se la muestra a su mamá. Está llena de bienes invisibles, le dice, y se le ve feliz. Por la tarde, Tomás va al salón parroquial, donde se reúnen los chicos, cada cual mostrando orgulloso su regalo. Y a ti, Tomás, ¿qué te ha traído Papá Noel?, le preguntan. Tomás, muestra su media vacía. A mí me ha traído bienes invisibles, contesta. Los chicos se ríen de él, entre ellos Federico, un niño consentido, que tiene el mejor regalo, pero no es feliz. Por envidia, sus compañeros le hacen burla, porque su lindo auto a pedal no tiene marcha atrás, y enfurecido, destruye el valioso juguete. El papá de Federico se aflige, y se pregunta cómo podría darle gusto a su hijo. En eso, ve a Tomás sentado en un rincón, feliz con su media vacía. Le pregunta, ¿qué te ha traído Papá Noel? A mí, bienes invisibles, contesta Tomás, ante la sorpresa del papá de Federico. Y le explica, que no se ven, ni se compran, tampoco se venden, como por ejemplo, el cariño de una madre. El papá de Federico comprendió, los muchos regalos visibles y vistosos, no habían logrado la felicidad de su hijo. Tomás, en cambio, había descubierto, gracias a su madre, el camino correcto a la felicidad.